Policía de Investigaciones de Coronel realizó un operativo antinarcóticos en la población Pablo Neruda, logrando la detención de un hombre de 20 años y su pareja de 39 por infracción a la ley de drogas, ya que se les encontró en su poder 600 dosis de cocaína base y dinero en efectivo. Una denuncia efectuada de la Fiscalía por vecinos de la población Pablo Neruda, se gestionó una orden de investigar que el día de ayer culminó con una entrada y registro otorgada por el Juzgado de Garantía de Coronel, y donde se logró incautar alrededor de 600 dosis de cocaína base, logrando desbaratar de esta forma un punto que se dedicaba al tráfico de drogas acá en la comuna. Los detenidos sin antecedentes previos fueron puestos a disposición de los tribunales de justicia de Coronel. Personal de la Brigada de Investigaciones Criminal Brick BIM de la PDI de Coronel detuvo a dos hombres de 39 y 60 años por su presunta responsabilidad en el delito de hurto, ya que fueron sorprendidos por la policía civil en plena faena de tala ilegal de madera desde el fondo calabozo, ubicado en la comuna de Coronel. Conoce si gesta por una denuncia que cursa funcionarios de la empresa Bosque Arauco por el daño que se comete en el predio de calabozo, donde se descubre la tala de 200 árboles. Y a raíz de eso, al concurrir al lugar, se sorprende a estas dos personas transportando en su camioneta cortados ya dos árboles y por eso se detuvo por el delito de hurto flagrante. Los imputados se encontraban en el terreno de propiedad de la empresa Bosque Arauco con una camioneta cargada con más de 200 eucaliptus glóbulos de 20 años, equivalentes a casi 6 millones de pesos, además de una motosierra y dos bidones de benzina. Los imputados fueron trasladados al juzgado de garantía de Coronel para la audiencia de control de detención y formalización de sus cargos.